Bueno Juan Carlos, ¿cómo os explica lo que ha pasado en el partido de hoy? Aparentemente era rival del grupo, pero ¿qué os pasa? ¿No encontráis el Oremus? Bueno, primero de todo hemos ganado. Eso es, hay que contemplarlo, ha sido una victoria trabajada y difícil. Bueno, creo que no estamos con mucha seguridad en la pista y eso a veces se paga, ¿no? Y ellos la verdad es que les hemos dejado un poco entrar en partido, pero han estado acertadísimos en la línea de tres. Y bueno, yo creo que mañana tenemos que jugar mejor para ganar el Oremus. ¿A qué se debe la baja de rendimiento? ¿Habéis llegado a lo mejor, no en el mejor momento? ¿Falta de confianza? ¿Problemas de lesiones? ¿Tú a qué lo achacas? Bueno, yo creo que ha sido un cúmulo de muchas cosas, ¿no? Quizá pues no estamos tan bien como esperábamos. Aquí poco a poco esto esperamos que sea largo y haya muchos partidos. Y bueno, el primer partido fue un palo importante. Quizá pues no estábamos acostumbrados a sufrir esa derrota y bueno, hoy hemos empezado bien y después los hemos dejado meter en partido. Pero bueno, lo positivo es que en los últimos tres o cuatro minutos, cuando se han puesto arriba, hemos sabido sacar el partido adelante. Quizá es que no sabéis sufrir, ¿no? Esa es un poco a lo mejor una lectura desde fuera, ¿no? Que como lleváis tantísimo tiempo ganando tan sobrados, ¿no? Os ha costado asumir una situación como esta, ¿no? Tan complicada. Pues es complicada, la verdad, es complicada. La gente pues no te tiene mucho respeto porque has hecho cosas grandes durante muchos años, pero a la vez pues te tiene muchas ganas, ¿no? Y bueno, pues después de lo que pasa también en Lithuania, pues igual la gente ha cogido aún más confianza de que se le puede ganar a España. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir mejorando y bueno, ya cargando pues el papel de favoritos que teníamos. Bueno, la última. ¿Os habéis visto fuera en algún momento o realmente pensabais porque ellos lo metían todo y vosotros no encontrabais el aro? Bueno, la verdad es que en esos momentos empiezas a sacar el partido adelante como sea. Sin duda pues cuando vas a ir a tener parcial, estás muy espeso en ataque, pues te entran nervios, pero ya te digo que lo hemos sabido llevar bien. Muchas gracias. Ok. Gracias.